Reunión en relación al Consejo de Movilidad Aérea Urbana que ya hemos constituido y empiezan hoy los grupos de trabajo. Tenemos que regular, tenemos que ordenar esta movilidad que a veces está más presente en nuestras ciudades y que Madrid quiere liderar para tener el primer marco normativo que permita desarrollar esta movilidad aérea urbana. Para que Madrid sea la primera ciudad en la que la movilidad aérea urbana sea una realidad. Gracias por ver el video.